Vuelven a bajar los positivos por COVID en el Alto Palancia Los datos con fecha del pasado domingo día 13 que aporta la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana son los siguientes Segorbe 203 afectados, Altura 70, Soneja 48, Viver 24, Jérica 15, Geldo 11 y Castelnobo con 10 Con menos de 10 positivos están Navajas y Azuevar con 6, Bejís 7, Sot de Ferrer 5, Chobar 4, Val de Almonacid, Caudiel y Torás con 3 Gaibiel, Pina de Montalgrao con 2, Teresa, El Toro, Barracas, Aljimia de Almonacid y Almeríjar con 1 Localidades libres de coronavirus, Benacer, Higueras, Pavía, Matet y Sacañet Segorbe ha registrado 3 nuevos fallecimientos en los últimos días y suma 34 desde el inicio de la pandemia